Hola a todos, yo soy Don Juano, bienvenidos a este nuevo video. Después de muchísimo tiempo, muchísimos meses, algo que no he entendido durante todos estos meses es que, aunque no he subido video, se han suscrito mucho, me han preguntado mucho, me han dicho que muchas gracias por los tutoriales que he hecho, que por los videos de la tarjeta madre, de los procesadores, de la actualización, de todo. Y me alegra mucho que mi canal haya tenido este recibimiento de parte de todos ustedes. Muchas gracias por las preguntas, yo siempre voy a estar aquí respondiendo todas sus inquietudes, aunque pues no subo videos muy de vez en cuando, tengo muchísimas cosas personales que he solucionado en primero, y luego si puedo, vuelvo al canal como debe ser. Por el momento, vengo a enseñarles un tutorial muy rapidito, muy facilito, no es nada complicado del otro mundo, que es, como actualizar la BIOS de una tarjeta madre. Voy a hacerlo con mi tarjeta madre, que obviamente es la ASRock H61-VS, ay, perdón, H61M-VS, y ¿cómo lo hacemos? Entonces, mucha gente me ha estado preguntando que, ¿cómo le hace? Porque no saben cómo actualizarlo. No miren esto, por favor. No saben qué tienen que hacer, si es difícil o no, qué necesitan hacer, y es muy fácil la solución. Por ejemplo, tienen que buscar la marca y la referencia de su tarjeta madre. Por ejemplo, mi tarjeta madre es, ahí es Rock, ahí es Rock, ¿qué me pasa? Ahí es Rock H61, perdón, es que mi teclado no lo veo porque está de noche, 61M-VS y busco. ¿Qué pasa? Que me lleva, la primera opción es la página de ASRock. Entro ahí, y obviamente voy a entrar a la página donde está la placa madre, el modelo, me dice los requerimientos, etc. Bien, ¿qué pasa aquí? Voy a la pestaña que dice Soporte, o en su caso, si ustedes tienen alguna tarjeta madre que diga descargas o algo así por el estilo, le dan ahí. Acá me aparece una lista de diferentes cosas que es, por ejemplo, descargar controladores, que es para lo de sonido, lo de red, etc. Que esto no... Por ejemplo, yo no lo hice y no me ha dado ningún problema hasta ahora, ¿no? Si quisiera hacerlo, llegaría aquí, y descargaría la última versión global, y descargaría. Me voy a lo que me interesa, a la BIOS. Por favor, lea la información debajo antes de descargar o renovar la BIOS. Eso ya lo leen ustedes mejor. Y aquí, lo que tenemos que hacer, es descargar esta que dice Instant Flash. ¿Por qué esta que dice Instant Flash? Porque es la que vamos a dejar en una USB. Tienen que tener una USB, porque si no, no pueden hacer nada. Entonces, dice... que la BIOS no se recomienda renovar mientras el sistema operativo esté funcionando bien, pero como no es para arreglar un problema de BIOS, digo, del sistema operativo, sino para que no haya ningún problema con alguna tarjeta más, digo, hay tarjeta gráfica, o procesador nuevo, o más memoria RAM, vamos a actualizar la BIOS más. ¡Pum! Bien, aquí lo que tenemos es el menú de cómo instalarlo. ASRock es muy específico en esto, imagino que cualquier otra marca hará lo mismo. Dice, guarde los archivos de la BIOS en un dispositivo como un USB, o un disco duro, FDFAT32, o una unidad de disquete, tiene que ser FDFAT32. Primero que todo, descarguemos el archivo como para... para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Mi internet está un asco, perdón por mi internet. Segundo que todo, presione F2 durante el arranque para acceder al menú de configuración de la BIOS, F2 para entrar a la BIOS, ya saben ustedes, o F10, depende de su tarjeta madre. Seleccione Instant Flash en el menú avanzado para ejecutarla, o sea, menú avanzado, Instant Flash. ASRock Instant Flash detectará automáticamente todos los dispositivos y solo listará aquellas versiones de la BIOS que sean adecuadas para su placa base. O sea, si ustedes tienen esta BIOS que ya acabé de descargar, ni siquiera hay que descomprimirla ni nada. Solamente tienen que... Maldita sea. Solamente tienen que... coger ese archivo... ¿Dónde está? Descargas. Coger ese archivo, ¡pum! Lo arrastran a donde quieran ponerlo, a la... a la memoria USB, y ya. Van acá, opciones avanzadas, Instant Flash, les aparece automáticamente. Segundo, seleccione la versión de la BIOS y actualízela. Y... este es un método 2. Este segundo método es para no tener que meternos a la BIOS. Voy a explicarles de una vez. Guarde los archivos de la BIOS en el dispositivo USB. Ya sabemos todos que pasa ahí. No. Que hay que hacer eso. Segundo, presione F6 cuando vea esta página para entrar directamente al Instant Flash. Pero esto, tengo que mencionarlo, solamente funciona con ISROC, ¿no? No sé si funcione con las otras tarjetas madre. No sé si será la misma cosa. Aquí, por ejemplo, tiene una opción que entra directamente a la BIOS y ya solamente seleccionar la BIOS y actualizarla. Dura un momento, actualizando esto, van a ver pantallazos, se va a reiniciar de nuevo y cuando se reinicie va a ver un poco la interfaz de la BIOS va a estar diferente. Entonces, no es nada del otro mundo. No se vayan a preocupar tampoco. Pero así es como la manera más rápida, ¿no? A continuación, vamos a actualizar. Bueno, hacer esto un poquito de la manera visual desde mi experiencia. Entonces, lo que yo tengo aquí es que estoy grabando con mi celular y con el computador al mismo tiempo porque ahorita voy a reiniciar mi computador. vamos a guardar. Listo, guardada la grabación y ya tengo acá mi celular para que vean qué es lo que pasa. Voy a reiniciar mi computador de nuevo para que vean que voy a hacer los pasos y que sí funciona. No voy a actualizar mi BIOS porque tampoco tengo una USB para actualizarla ni nada. Estoy aquí spamiendo el botón F2. Es mejor que hagan así ustedes por si se les pasa porque la página puede ser bastante rápida. Y acá estamos en la BIOS. Yo, como les dije, ya la tengo actualizada. Esto es lo que decía en el tutorial. Vamos a opciones avanzadas y ahí vamos a Instant Flash. A mí me dice que no hay ningún dispositivo soportado porque no tengo ningún dispositivo con la BIOS descargada. Si hubiera uno me diría acá BIOS tal, 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 y decía actualizar, pum, le voy a actualizar y comenzaría a hacer las cosas. Una vez acaba de eso de actualizar, lo único que hacemos es salir guardar cambios y salir o save change and exit y guardar la configuración cambios y salir de la configuración sí. ¿Qué pasa? Que ya no me voy a prender el computador. Mentira. Ahí ya, reinicio normal. Puede que ustedes por la primera vez después de actualizar la BIOS se demore un poco más en tomar los cambios, pero no debería ser más de 5 minutos por lo general, ¿no? Ya está reiniciando mi computador y ahí estoy. ¡JUANO! No es más, no sería nada más. Así de fácil, así de rápido y para que no tengan miedo con ninguna BIOS más adelante por alguna actualización o alguna cosa, las mismas páginas son muy intuitivas en todo esto y eso sería todo por el tutorial de hoy. Un momento que voy a cambiar esto para la grabación de pantalla otra vez para que se me escuche un poquito mejor. Y nada, aquí estamos otra vez. Gracias por ver este video. Ya saben, cualquier duda me la pueden preguntar. Voy a estar siempre al pendiente de sus preguntas. Si tienen alguna idea para algún tutorial, alguna cosa que les quede difícil, alguna duda que les esté carcomiendo la mente, yo estoy aquí para ayudarlos y si veo que son muchas preguntas hago el video respectivo como por ejemplo con este que ya me han preguntado muchas veces. Así que preferí hacer un video para que todos estén más informados. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Don Juano y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chau. Chau.